Carros, motocicletas y hasta lanchas han sido trasladados al corralón municipal al estar abandonados en la vía pública por la policía municipal. Esto por el programa que se lleva a cabo de eliminación de la mala imagen urbana que brindan estos vehículos, así como al estar estorbando el derecho de vía. Y en muchas ocasiones estos mismos vehículos se encuentran sobre las banquetas, informó Betual Sánchez, subdirector de Tránsito Municipal. Y hemos trasladado vehículos abandonados que la misma ciudadanía nos reporta, por supuesto, y que yo les agradezco y que lo mantengan así, que sigan reportando los vehículos abandonados y nosotros los estamos trasladando al corralón de tránsito. Aproximadamente, la primera vez que iniciamos el programa lanzamos 300 notificaciones entre vehículos y lanchas. De esas 300 notificaciones, aproximadamente a 100 le dimos cumplimiento, de las cuales, te digo, mucha gente también acudió a la dirección de tránsito para pedir prórroga por cuestiones de que el vehículo no lo podía mover o ya les iba a llegar la pieza para repararlos. Entonces, sí, en total, en efectivo, al corralón fueron trasladados aproximadamente unos 50 vehículos, de los cuales la mayoría ya fueron liberados por sus propietarios y, obviamente, guardados en su garaje o metidos a un taller, porque prácticamente fue esa la condicionante, ¿no?, de que regresárselos, pero que ya no puedan, este, dejarlos en la vía pública. Lo mismo con las lanchas abandonadas. También se fueron trasladadas al corralón aproximadamente unas 10 lanchas, de las cuales, te digo, fueron también, este, acreditadas por sus propietarios y entregándoseles, ¿no? Sí, mira, sobre todo la colonia Maravilla, que es una de las colonias en donde, por lo regular, este, te digo, suele pasar esto. Asimismo mencionó que muchas personas de la isla de mala fe reportan vehículos que están abandonados en la vía pública, cuando esto no es así. Pero también te comento que hay gente con todo respeto de mala fe que reporta vehículos que no están precisamente abandonados. Un vehículo abandonado tiene que estar sustentado por el hecho de que no se ha movido más de 72 horas y, aparte de eso, que sea un vehículo en mal estado, ¿no? Porque también hay vehículos nuevecitos que no los mueven, en virtud de que, bueno, de que sus propietarios tal vez no estén. Pero eso no causa, como quien dice, ninguna mala imagen, ningún, este, ningún peligro, ¿no? Para la gente que circula por esos lugares. Entonces, este, yo, yo exhorto a la ciudadanía que nos reporten vehículos que realmente estén en mal estado, que, que estén, este, que no sean movidos por mucho tiempo y, sobre todo, también vehículos sospechosos. Por último mencionó que el volquete que se encuentra desmantelado a un costado de la carretera transversal no ha podido ser movido de lugar porque se encuentra bajo custodia del juzgado penal. Mira, ese vehículo está a disposición del juzgado, está bajo resguardo del juzgado penal. Entonces, por supuesto que nosotros lo hemos querido retirar, pero no podemos moverlo sin una orden. Cuando nos haga llegar la orden del juez penal, de inmediato, en inmediato estaremos quitándolo de allá. De hecho, también lo que es protección civil, ya ha tratado de quitar ese vehículo por allá, pero no, no lo ha podido mover. A nosotros nos ha mandado una exhortación en que si pudiéramos moverlo, pero la respuesta ha sido nula en virtud de que, te digo, está a disposición de una autoridad y que, pues, no se pudo mover porque no, no, este, por el peso, ¿no? Por eso no fue trasladado a ningún lugar y lo han ido desmantelando. Quiero pensar que la misma, eh, alguna orden habrá girado el juez para que las personas o los propietarios puedan ir retirándole pieza a pieza. Con imágenes de Trámite Ancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video.